Muy buenos días, llegó el momento de dar inicio a este encuentro virtual. Desde Sierra y Selva Exportadora, esta vez organizado por la sede Cusco, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy, un tema que sin duda alguna es el corazón de todo negocio agroindustrial y agropecuario, la gestión contable y tributaria. Hoy tendremos a cargo de esta ponencia a dos profesionales con mucha experiencia en el tema. Quiero agradecerle a Yolanda Cuello Campo Verde, consultora contable y tributaria de MSBA Clusa, y a Lice Canaya Segovia, parte del staff de Sierra y Selva Exportadora, que estarán a cargo de esta ponencia el día de hoy. Reitero, gestión contable y tributaria para la actividad agropecuaria. Quiero darle un gran saludo y bienvenida a los integrantes de Core PYME de la región Junín que están con nosotros el día de hoy. Bienvenido por EPIMES. Entonces, para dar inicio ya a este encuentro virtual, quiero invitar a nuestro anfitrión, jefe de Cusco, el ingeniero Jesús Guerra, para que nos dé las palabras de bienvenida y apertura a este encuentro virtual. Ingeniero Guerra, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Pablo? Muchas gracias. Bueno, primeramente reciban un cordial saludo, a parte de nuestro, a nombre de nuestro presidente ejecutivo, el doctor José Zeta, y nuestra gerencia, el licenciado Juan Vega. Desde el Cusco, en nosotros saludarlos y agradecerles el interés y su participación en este importante evento. Importante para nosotros difundir este, estos temas contables tributarios para la actividad agropecuaria, toda vez que dentro del esquema, del nuevo esquema del gobierno, para poder mantener y poder mejorar la acción empresarial de nuestras asociaciones de productores, es importante hoy en día el cambio de organización, de modelo de organización a una organización más empresarial del tipo, por ejemplo, de unas cooperativas. Esto es importante porque esto permite una mejor gestión contable y tributaria, de la cual creo que es importante que se vayan capacitando, conociendo sobre todo los jóvenes, productores, hijos de productores interesados en que estas organizaciones surjan y sean negocios rentables, que permitan el surgimiento, que permitan la mejora económica, sobre todo los ingresos económicos de las familias de pequeños productores de la agricultura familiar, a la cual nosotros, como parte de NIDAGRI, siempre ser la exportadora, está en ese enfoque justamente de apoyar en que estas asociaciones surjan como organizaciones empresariales, cooperativas, que finalmente puedan acceder al mercado en mejores condiciones. Agradecer sinceramente a los ponentes, en este caso a la señora Yolanda Cuello, de la consultora contable, a nuestra panelista Lidia Danaya, que es de nuestra sede de la sede Cusco, y a todos ustedes nuevamente, agradecerles su participación, y esperamos que este evento sea realmente favorable y cubra las expectativas, como estamos seguros todos tienen de este evento. Agradecer a nuestros amigos también de la sede central de Lima por su siempre amable apoyo. Muchas gracias y esperamos cubrir sus expectativas. Nuevamente, gracias por participar. Buenos días. Ingeniero Guerra, muchísimas gracias. Gracias. Qué mejor introducción que la que usted ya nos dio. Reitero nuestro saludo a los integrantes de Core Pymes de la región Junín que están con nosotros el día de hoy. Ahora sí, vamos adelante. No se olviden, tenemos el cuadro de chat y de preguntas a disposición para que puedan hacer sus comentarios y o preguntas hacia la ponente. ¿Quién? Voy a presentar en este momento. Estamos y tenemos el gusto de estar hoy con Yolanda Cuello Campo Verde, quien es consultora contable y tributario de NSBA Clusa, quien es nuestro aliado estratégico en este evento virtual. Yolanda, muy buenos días, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Buenos días a todos y todas. Gracias por la invitación y a nombre de NSBA Clusa estamos encantados de estar participando con las organizaciones organizaciones agrarias, que esa es la razón de ser de NSBA Clusa. Hoy vamos a llevar el desarrollo de un seminario virtual muy importante como es la gestión contable y tributaria para la actividad agropecuaria. Entonces, este, vamos a comenzar. Voy a compartir un pequeño material. Bueno, vamos a ver este, primeramente, qué es la gestión contable y gestión tributaria. La gestión consultable, pues, que realiza todo todo emprendedor, todo contribuyente es a inicio, pues, de cada año, al inicio de operaciones de la empresa es iniciar, este, qué voy a hacer, qué libros contables, qué plan de cuentas, qué sistema contable para poder elaborar toda mi información. Porque al final el objetivo de esta gestión contable es tener unos estados financieros, estados financieros que nos permitan saber cómo va la empresa, qué tenemos, qué debemos, cómo está nuestro patrimonio, cuál fue este, la gestión del año, los resultados, ¿no? Si tenemos utilidades y si no hemos tenido utilidades, ¿por qué? Esto se ve en los estados financieros, pero para eso tiene que haber una contabilidad. Y eso es muy importante. Si no hay contabilidad, nunca vamos a tener estados financieros. Y hablar de contabilidad es hablar de principios, de normas, de procesos, de ordenamiento. Entonces, procesos que tenemos, primeramente ver qué libros societarios, qué libros tributarios estoy obligado. Para eso tengo que saber qué tipo de contribuyente soy, ¿no? En este caso, por ejemplo, las operativas. ¿Qué libros debo llevar? Aparte de los tributarios, ¿no? ¿Qué régimen debo acogerme? Más o menos para que tengan idea qué es la contabilidad que te permite, ¿no? Este, te va a pedir si no tenemos contabilidad, no tenemos información para tomar decisiones oportunas y adecuadas, ¿no? Esto que significa que nuestra contabilidad debe estar al día, no lo debemos hacer solamente a fin de año para cumplir con las obligaciones. Entonces, si podemos tener estados financieros mensualizados, eso va a ser muy bien. Miren, para la importancia que tiene la contabilidad en las organizaciones, en las empresas agroexportadoras, no te mide la vida económica de una organización, te permite ver tu fortaleza, tus debilidades, refleja la calidad de gerencia. Cuando nosotros vemos el estado de resultados, que es el estado de ganancias y pérdidas, estamos viendo cómo fue su gestión en este año, ¿no? Cuánto vendió, cuánto te costó lo que vendió o lo que produció, ¿no? Cuánto es el gasto de administrativo, el gasto de ventas, si hay costo financiero, cuánto es, por qué subió, por qué bajó, ¿no? Cuánto tenemos de utilidad, seguimos manteniendo el mismo porcentaje o hemos crecido o de repente bajó, quizás tenemos pérdida y eso nos va a servir para corregir y volver a hacer, pues, una nueva gestión para el siguiente año. Igual, este, también, este, de acuerdo a lo que se vea, nos permite tomar decisiones para corregir o para seguir creciendo o mantenernos, ¿no? En el mercado, al menos mantenernos en estas situaciones difíciles, sobre todo que estamos hoy en el país tras una pandemia, ¿no? Sobre todo en las organizaciones, mire, si no hay estados financieros, ¿cómo informan a sus socios? De siempre es a través de los estados financieros, ¿cómo evalúas sus metas? ¿Cómo informan a terceros? Cuando habla terceros, por ejemplo, si vamos a obtener un crédito, lo primero que te piden son tus estados financieros. Entonces, si no tenemos estados financieros, difícilmente vamos a poder solicitar o tener acceso a un financiamiento. De igual manera, este, a tus aliados estratégicos y también al estado para la determinación de tus impuestos y decir esto es lo que me corresponde y pagar a los impuestos que corresponden a su nato. Es de mucha importancia tener tu contabilidad, tener, este, tener al día, llevarlos adecuadamente, aplicar las normas, reflejar bien la situación financiera. Por ejemplo, si tenemos activos, ver qué norma, qué NIC debemos aplicar para reflejarlo como debe ser, como en contabilidad llamamos, de manera razonable, ¿no? Nunca son exactos, este, los estados financieros porque hay provisiones, ¿no? Pero razonablemente debemos presentarlos, ¿no? adecuadamente que no se distorsión. Bueno, este, tenemos ahí de manera resumida, ¿no? Que es útil, es confiable, debe ser oportuna, objetiva y verificable. Verificable porque después de esto, este, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, se solicita una, una auditoría externa, entonces lo pueden verificar, pueden revisar la documentación, los hechos que se han registrado, para ver si se están, este, presentando de manera razonable. Es la contabilidad en sí, en la historia de la empresa, ¿no? En la historia, y la historia se lee, y debe ser clara, que no solamente lo pueda leer un contador, ¿no? Que lo lee el gerente, que lo sepa leer, este, los socios. Cuando hablamos, por ejemplo, de cooperativas, que le permita, por ejemplo, al Consejo de Vigilancia, cumplir con su posición de fiscalización, ¿no? Si, por ejemplo, al 31 de diciembre, me están diciendo que están quedando en existencia, de repente, dos mil kilos de cacao, dos mil kilos de café, o dos mil, este, kilos de palmito, que esto el Consejo lo pueda verificar que es así, ¿no? En los libros dice eso, van, hacen su inventario físico, y contrasta, y es cierto, o de repente puede, puede encontrar algunas mermas, algunos sobrantes que se tienen que regularizar, revisar a qué se debe, ¿no? Eso es nuestra contabilidad, es muy importante. Miren, este, si nosotros tenemos una contabilidad, vamos haciendo la historia de nuestra empresa, y nos va a permitir ir comparando en el tiempo, cómo fue en todos estos años, cómo hemos llevado también nuestro proceso contable, vamos mejorándolo, y nuestros estados financieros siempre deben ser, se deben presentar comparativos, para ver cómo, cómo estamos, cómo estamos en nuestros activos corrientes, nuestros pasivos corrientes, ¿no? La rentabilidad mejorado, si tenemos nuestros estados financieros comparativos, nos va a permitir hacer análisis de los estados financieros, pero si no es así, no lo vamos a poder comparar con otro, ¿no? Siempre debe ser comparativo. ¿Qué estados financieros son de manera, este, muy general? Vamos a hablarlo porque nos queda, el tiempo nos quedaría muy cortos para hablar detalladamente de uno. Miren, los estados financieros en sí también, este, mucho lo, los denominamos informes contables, ¿no? O estados contables que son el reflejo de la contabilidad de una empresa. Ahí, en estos estados financieros se plasman todas las actividades económicas de la empresa o la organización durante un periodo. ¿Cuáles son estos estados financieros? Mire, tenemos, este, en realidad son cuatro estados financieros más las notas a los estados financieros. Esto, las notas, es parte de todos los estados financieros que son las explicaciones de todos estos estados financieros. Pero lo que más, por ejemplo, en los, en las organizaciones como las cooperativas, por ejemplo, lo que a la asamblea se lleve el estado de situación financiera, que he conocido anteriormente como el balance general, y el estado de resultados, que es el estado de ganancias y pérdidas. Y el estado de cambios en el patrimonio neto, que va a formar parte de estos estados financieros donde se ve, pues, todos los cambios que ha habido en el patrimonio durante estos años. Y el flujo de efectivo es, te presenta realmente cómo has obtenido dinero, cómo lo has invertido, si ha sido de tus operaciones, ha sido por inversiones, ha sido por préstamos, este, y tus notas, que son la explicación de todos estos estados financieros. El estado de situación financiera, como le decíamos, conocido como el balance general, aquí están de manera más resumida, ¿no? Por un lado tenemos, este, la ecuación contable, ¿no? Por un lado tenemos los activos, pasivo, capital o patrimonio, ¿no? Este es un igualdad. Todos los activos deben ser igual al pasivo más el patrimonio. ¿Esto qué significa? Si yo tengo aquí, por ejemplo, un millón en activos, que puede ser este dinero en cuentas corrientes, existencias, puede ser cacao, café, quinoa, ¿no? Y también puede ser este, una camioneta, un local, todo esto por un valor de un millón. Yo veo cuál es, frente a la otra partida, cuál es el financiamiento de estos pasivos. Aquí, en la igualdad que tenemos, 200 mil han financiado los activos como pasivos, o sea, son de terceros, y la parte del patrimonio, que son 800 mil. ¿Qué significa, no? Ahí significa que más se está financiando la parte patrimonial, o sea, la parte de los asociados. Mire, pues más o menos ese es un ejemplo que puede ser cómo está conformado un activo, ¿no? Aquí está, tenemos este, todo lo que es el dinero en bancos, inmuebles, una laptop, que son este, activos que te permiten laborar existencias que puede ser cacao, café, ¿no? Los software. Y esto puede, más o menos son ejemplos de activo. Y como el pasivo, lo trae al otro lado de la igualdad, son todas las deudas, ahí están las facturas, los pagarés, ¿no? Que tenemos por pagar, todo lo que se tiene que pagar a terceros, ese pasivo puede ser a largo plazo y a corto plazo. Corto plazo, las deudas que tengo que pagar durante un año, y largo plazo, las que son a más de un año. Y por último, el patrimonio, pues, que son las aportaciones en la cooperativa, las aportaciones, ¿no? De los socios. En una sac, pues, también son las acciones a este, que tiene cada accionista. Tenemos este, si hay excedente revaluación, también es parte del patrimonio, la reserva cooperativas, y los resultados acumulados, y el resultado de cada ejercicio. Todo eso informa el patrimonio. Si nosotros, este, más o menos lo podríamos definir, que es este, la, el estado de situación financiera es como una foto instantánea a la fecha que se presenta, ¿no? Supongamos que es un estado al 31 de diciembre del 2021, o sea, todo lo que tenemos al 31 de diciembre. Desde el inicio, o sea, desde que se constituyó la cooperativa, hasta el 31 de diciembre. En cambio, el estado de resultados es la gestión de un año, y el año, el ejercicio económico en Perú comienza el primero de enero de cada año al 31 de diciembre de cada año. O sea, se evalúa en este estado la gestión, los resultados de ese año. Por eso siempre se dice aquí, medimos la gestión de la gerencia, ¿no? Entonces, vemos si ganaron, perdieron, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo es nuestra estructura? Tenemos las ventas o ingresos, ¿no? El costo de venta y que restado menos costo de venta, tenemos la utilidad bruta, a eso restamos los gastos, los gastos operativos, y ya tenemos el remanente. O utilidad, ¿no? Eso es antes de impuestos. Las ventas son todos los ingresos, pues, por la venta de los productos, de los asociados o los servicios que se presten a los socios, ¿no? El costo de venta es lo que se les paga a los socios de las cooperativas, como el café, cacao, quino, lo que entregue el socio, y a eso, pues, todos los servicios que sirva para transformarlos, y es que transforman, en el caso del café, por ejemplo, van procesos, embarques, sacos, ¿no? Certificaciones. Entonces, todo eso se suma más a lo que se le pagó a los socios, pues sí, y se obtiene un costo de producción que luego ya sale en el estado de resultados cuando se vende ese producto como costo de venta. Los gastos, pues, tenemos el gasto administrativo, el gasto de venta, gastos financieros, como pueden ser sueldos, alquileres, servicios, ¿no? Agua, luz, combustible, transportes, etcétera, etcétera. Todo esto son gastos que son parte del estado de resultados. Y en cuanto a la gestión tributaria, bueno, pues, también en cada año todas las empresas nos sentamos a analizar qué régimen debo aplicar durante un año, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, hoy las cooperativas agrarias para este año ya tenemos la ley 31.335, que es una nueva ley que donde se va a aplicar lo que es el acto cooperativo. Entonces, lo primero que tenemos que, las cooperativas, sentarse a ver, ¿soy cooperativa agraria? ¿No soy cooperativa? ¿Reúno los requisitos para acogerme a esta ley? ¿Sí o no, no? Entonces, es sentarse a ver esto. Si no reúno para acogerme a esta ley, tendré que ver qué régimen debo acogerme, porque hay que hacerlo a comienzo de cada año, al vencimiento de enero, ¿no? Entonces, analizar y de acuerdo al régimen que uno decida acogerse, ver qué libros voy a llevar, a qué estoy obligado y hacer todo una planificación para que me permita mes a mes cumplir con lo que es la parte fiscal, el pago de los impuestos y evitar imprevistos, pues, que la empresa o la organización, pues, tenga problemas de liquidez, ¿no? Entonces, que yo pueda pagar mis proveedores, mis socios, para poder, este, acopiarle su producto, vender oportunamente, ¿no? Y también cumplir con las obligaciones del Estado, de los trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante tener una gestión contable y tributaria adecuadamente, un planeamiento, como se dice, un planeamiento tributario, un planeamiento contable, donde debemos tener bien claro nuestros procesos. De preferencia, debemos tenerlo por escrito nuestros procesos, ¿no? Por ejemplo, este, si el acopiador, tener por escrito qué es lo que hace cuando llega, qué documento va a entregar, qué es lo que va a hacer y a dónde lo va a derivar. Para que, por ejemplo, ve, ese trabajador se enferma, viene otro trabajador y sabe lo que va a hacer. Pero cuando todo lo tenemos en palabras, se enferma el trabajador o se va a trabajar a otro lugar. Entonces, el nuevo que viene no sabe qué hacer y nadie sabe cómo debe continuar. Sus procesos deben estar por escrito. Como dicen, este, no volverse dependiente de nada. Ahí lo tienen y revisando siempre que, qué proceso debemos ir mejorando. En cuanto a lo que es en los regímenes tributarios, por ejemplo, todo lo que es, este, para las cooperativas, actualmente tenemos la ley 31.335, que es la ley del perfeccionamiento de la asociatividad de los productores agrarios. Y para las que no son cooperativas, no, este, como son, este, exacto, esto tiene la ley 31.110, esto se aplica también, este, para personas naturales y personas jurídicas que están dentro de este régimen que deben cumplir con ciertos requisitos. Este, vamos a ver, este, lo que es la ley 31.335, que es para las cooperativas. Por ejemplo, en el Cusco hay bastantes cooperativas de café, cacao, ¿no? Entonces, vamos a tocar esta, esta norma. A ver, voy a dejar de... Esta norma, esta ley, este, se publicó el 10 de agosto del 2021. Algunos aspectos están vigentes desde esa fecha y en lo que es el tema de la renta está vigente desde enero de este año, ¿no? Entonces, vamos a tocar esta norma, para acogerse a esta norma, a los beneficios de esta ley, el primer requisito es que estén inscritos en el Registro Nacional de las Operativas Agrarias a cargo del MINADE. Eso, tenganlo siempre presente. No se pueden acoger a los beneficios de esta norma si no están inscritos. ¿De acuerdo? Ese es el requisito principal. No hay otro. Los que aún no lo han hecho, por favor, háganlo y para que puedan acogerse a estos beneficios de esta norma. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Bueno, todas las cooperativas agrarias y de usuarios que estén inscritas en el Registro Nacional de Cooperativas Agrarias a cargo del Ministerio de Desarrollo Agrario, ¿no? Y mire, esta norma, este, ya te dice bien claro cuál es el mínimo de socios que debe contener, debe tener estas cooperativas porque antes de esta norma muchas veces iniciaban algunas cooperativas con menos de 25 socios, pero ahora ya te está poniendo la condición de que como mínimo deben ser 25 socios y que estas cooperativas pues realicen actividad agrícola, forestal y o ganadera y que sean, pues, este, que se hayan unido de forma voluntaria y que sean controlados democráticamente, ¿no? Sobre todo cumpliendo con los principios cooperativos. Y ahí hay que tenerlo bien claro en la cooperativa, si no hay educación, no podemos hablar de cooperativismo. Siempre ese comité de educación debe funcionar porque tiene que haber la capacitación. Las actividades más detalladas están en el anexo, no por cada actividad agrícola, forestal o ganadera que deben realizar. ¿Cómo es el impuesto a la renta? Este, en el marco de esta ley para las cooperativas agrarias. Mire, las cooperativas agrarias, este, si operan con socios van a tener ingresos obtenidos por lo que es actos cooperativos, los cuales van a estar a, inafectos al impuesto a la renta. Los actos cooperativos son, este, son los actividades, los actos que realizan internamente en cumplimiento del objeto social. Eso hay que tenerlo siempre presente. Todo va a estar en cumplimiento del objeto social. Y va a ser entre socio y cooperativa. Si se hace otras actividades que no están dentro del objeto social, ya no califica esto como un acto cooperativo. A pesar que se realice de cooperativa a socio o viceversa. Eso ya no califica. Si no está dentro del objeto social, no califica. Por eso es muy importante que revisen sus estatutos, revisen cómo está su objeto social, si cumple, si está ahí todas las actividades que están realizadas. Si no, por favor, actualicen. Estos actos cooperativos, bueno, este, son, no son actos de comercio, o sea, son ausentes de lucro, ¿no? Si no, tienen un mandato con representación, ¿qué significa esto? Cuando la cooperativa sale a comprar a veces insumos para abastecer a sus socios, no sale porque, por cuenta propia, si no sale en representación de sus asociados porque necesita abonos, herramientas, diferentes insumos que son, que les va a servir para, este, las actividades agrarias que realizan en sus parcelas, en sus actividades diarias del asociado, ¿no? Y cuando la cooperativa también sale a colocar los diferentes productos, sale con este mandato de representación para poder vender los productos que están dejando todos sus asociados. Ese es el objeto de la cooperativa, comercializarle, ¿no? Los productos, proveerle, ¿no? Entonces, esto es un acto cooperativo. Y cuando se realiza esto, va a estar inafecto del impuesto a la renta. ¿Qué significa? Que si solo operan con socios, los pagos a cuenta, pues, van a ser cero, ¿no? El impuesto anual va a ser cero, siempre que sean, que todos estos ingresos califiquen como ingresos por actos cooperativos. Si operaran con terceros, algunas cooperativas lo hacen así, ¿no? O de repente realizan algunas actividades con socios que no califican como actos cooperativos, entonces esos ingresos sí van a estar grabados con el impuesto a la renta. Y ya se van a aplicar tasas del impuesto a la renta y la norma les está separando los contribuyentes que no superen las 1,700 suites de ingresos, ¿no? Y los que superan las 1,700 suites. Las que no superan las 1,700 suites por los años del 2021 al 30 pagarán una tasa del 15%. Y en adelante, del 2031, ya se pagará la tasa del impuesto a la renta del régimen general. Y para los contribuyentes que obtienen ingresos netos que superen las 1,700 suites, aplicarán las tasas del impuesto a la renta por los años 21 y 22 del 15%. Y del 23 al 24 van a aplicar la tasa del 20%, 25 y 27 el 25%. Y del 2028 en adelante, ya se aplicará la tasa del régimen general. Entonces, esto solamente es para las cooperativas que tengan ingresos por actividades que no califiquen como actos cooperativos. Puede ser, pueden realizar actividades con terceros o con socios, pero que estas actividades no están incluidas en el objeto social. Aquí lo tenemos, ¿no? Por ejemplo, en una cooperativa, por ejemplo, que tiene una unidad móvil que quiere reemplazarla, lo saca a la venta y un socio lo compra. ¿Ese ingreso por esa venta de ese carro será un acto cooperativo? Si alguien me pudiera contestar, por favor, por el chat de algo. ¿Consideran que ese ingreso de esa venta del carro lo está comprando un socio? ¿Será un ingreso por un acto cooperativo o no? No, y buen día, no. Dicen no, Juan, Willy, no. Perfecto. ¿Por qué no sería, por qué sería no? Aquí me preguntan quién es el propietario del carro. El carro es un activo fijo de la cooperativa que lo han comprado para utilizarlo en la copio. Aquí Miriam Guerrero me dice, no está dentro del objeto social. Perfecto. Eso tenemos que tener, miren, siempre presente. Diferenciar. Bueno, él lo está vendiendo en la cooperativa, lo vende el carro, lo compra un socio, pero esa operación no está dentro del objeto social. La cooperativa no se ha constituido para comprar y vender carros, ¿no es cierto? Entonces, a pesar que lo compra un socio, ese ingreso por la venta del carro va a estar grabado. Eso es lo que tenemos que diferenciar. Que es un acto cooperativo, que no es un acto cooperativo. Estos ingresos van a estar inafectos en tema del IGB y de la renta. Los actos cooperativos no está grabado con renta, no está grabado con IGB. Los que no califican como actos cooperativos van a estar grabados con renta y grabados con IGB cuando corresponde. Eso hay que tenerlo siempre presente. En la declaración y pago de la renta de las cooperativas, bueno, la norma nos dice en la undécima disposición complementaria final, dice que la SUNAT tenía 120 días calendario desde la fecha de la publicación de la ley para adecuar sus programas de declaración telemática. Si nosotros vemos actualmente dentro de la plataforma, por ningún lado encontramos, pues, al menos una pestañita que diga ley 31.335. Yo sé que Minagre está apoyando en eso para ver que al menos tenga algo ahí para poder declarar. Y lo que se está haciendo, pues, es este... Si nosotros revisamos la ley, no habla del pago a cuenta, ¿no? No habla de cuánto va a ser, qué porcentaje va a ser considerado para el pago a cuenta. Entonces, eso se considera como un régimen general. Y, este... ¿Qué es lo que vamos a declarar? Vamos a declarar, este... Las rentas grabadas, ¿no? Mire, así estás. Nosotros vemos... En la plataforma se presenta así. Así ha estado hasta el 31 de diciembre, mire. Vemos acá, tenemos el régimen especial, régimen general, el MIPE tributario, la Amazonía. Tenemos el régimen agrario, convenios con estabilidad, pero más no aparece lo que es la ley 31.335. Para este año, sigue igual, ¿no? Si igual, entonces, lo que tenemos que hacer es declararlo como un régimen general. Pero, este... Si tenemos... Si tenemos ingresos por actos cooperativos en nuestra plataforma, en nuestro PDT, en la casilla 301, ponemos el importe cero, ¿no? El resto, para las ventas facturadas, los que exportan, lo vamos a colocar igual. Pero, en la casilla 301, lo vamos a colocar cero. Por lo tanto, así esté con el régimen general, el impuesto a pagar va a ser cero. Si tenemos ingresos por actividades que no califican como actos cooperativos, ahí sí colocamos esos ingresos y pagamos nuestro impuesto. ¿Y en qué... este... ¿Cuándo vamos a hacer? Vamos a hacer esta declaración teniendo en cuenta el cronograma de pagos para el ejercicio 2022, que aquí están los vencimientos, los vencimientos de acuerdo al último dígito de cada contribuyente, ¿no? Esta es la fecha máxima en que se puede declarar, pero si ya se tiene la información antes, lo pueden hacer antes para evitar a veces el congestionamiento, a veces en la plataforma, ¿no? Entonces, estas son las fechas límites para declarar y estar al día con nuestras obligaciones. Si son buenos contribuyentes, acá tenemos el cronograma, ¿no? Y si no es así, nos regimos a este cronograma. La ley, mire, tiene... establece el régimen tributario de las cooperativas agrarias y también de los productores agrarios, ¿no? Tan igual como lo se hacía con la ley 29972, donde había un régimen tributario para las cooperativas agrarias y para los socios productores agrarios. ¿Quiénes, en este caso, quiénes pueden acogerse a este régimen? Solamente el socio productor agrario que está asociado en una cooperativa agraria. No es que cualquier productor dice, yo me acojo a este régimen. No, solo los socios productores agrarios. Entonces, ¿quiénes son los socios productores agrarios? Son personas naturales, como sin negocios, sociales, conyugales, que desarrollen, pues, actividades agrícolas y o forestales y o ganaderas. Ahora, como vemos con esta norma, también las actividades se han ampliado si comparamos con la 29972, ¿no? La 29972 eran solo agrícolas. Ahora tenemos las forestales, tenemos las ganaderas, ¿no? Y la transformación también. Eso es muy bueno, se ha ampliado lo que es las cooperativas agrarios. ¿Y cómo es la tributación para los socios productores agrarios? La tributación, miren, por las primeras 30 suites va a estar en afecto el productor. O sea, no va a pagar ni un sol de impuesto, no tiene ninguna obligación de llevar ningún libro contable, de no tener RUB, nada de eso. Si pasa las 30 suites por el exceso, hasta 140 suites ya la cooperativa, escuchen, por favor, la cooperativa debe hacer la retención, es la obligada a retener. Entonces, para eso hay que llevar el control de todo lo que se está atribuyendo a los socios, ¿no? Entonces, la norma dice, pues ahí que vamos a llevar un registro auxiliar, pero hasta ahora también SUNAT no lo ha establecido, ¿no? Pero nosotros ahora hay que ir implementando la forma como controlar los ingresos que vamos atribuyendo a los socios mes a mes, para tener control hasta que llegue a las 30 suites. A partir de las 30 suites ya le vamos a ir reteniendo y pagando esa retención a SUNAT en el cronograma de vencimiento de las obligaciones tributarias para este año 2022 en el PDT 617. Ahí. Y ya si pagas excede, pues de las 140 UITs, ya este, el productor pues ya debe acogerse a un régimen, ¿no? La cooperativa va a seguir reteniendo y esa retención el productor lo puede utilizarlo como un pago a cuenta, ¿no? Eso lo, eso es en cuanto al régimen del productor agrario. Si comparamos, miren, con la 29.972 aquí se ha logrado de ampliarse esa inafectación, tres UITs más. Con la 29.972 teníamos hasta 20 UITs. Ahora tenemos 10 UITs más que están en afectos los socios. Y miren, y ojo, este, la cooperativa se responsabiliza por, este, los ingresos que atribuye al socio. Si ese socio de repente está teniendo ingresos de otras cooperativas, es él el que tiene que regularizar su situación. De acuerdo, entonces la cooperativa solo por los ingresos que atribuye mes a mes. Por ejemplo, ¿cómo, cómo funciona esto? Miren, la cooperativa por, este, ya el próximo mes, imaginemos que ya estamos en el periodo de mayo, atribuye a un socio lo que es 45 mil, pero en los meses anteriores ya le había atribuido 30 mil. ¿Debe retenerle a los socios, a este socio en el mes de mayo? Si es sí, ¿cuánto debería retenerle por impuesto a la renta? Y si es no, ¿por qué sería? Pueden contestarme, por favor, por el chat. Si me escucharon, por favor. A este socio ya le habían atribuido 30 mil, hasta antes de mayo. Y en mayo le atribuyen 45 mil. ¿Se debe retenerle o no? ¿Daniel León? No. ¿Por qué sería, por qué no le retendríamos? Claro, no ha superado el límite. Perfecto. Entonces, se le entrega todo, se cancela toda la atribución y no se retiene en mayo. Al no superar el trámite afecto de 30 oites, o sea, 138 mil, si nosotros sumamos aquí, 45 más 30 mil son 75 mil. Y el límite son 138 mil. Por lo tanto, no se debe efectuar ninguna retención a este socio. Aquí vamos a ver que ya estamos terminando el año 22. Y aquí, bueno, en octubre, se atribuía al socio 60 mil. Pero en los meses anteriores, pues, ya se le había atribuido 125 mil. Aquí, ¿se deberá retener al socio en el mes de octubre? ¿Sí o no? Si es sí, ¿cuánto deberíamos retenerle? Sí, aquí me dice Cristina, sí. ¿Cuánto debería, este, otra, alguien que pueda contestar otros más? Si nosotros sumamos todos, sí, pues, hasta septiembre, 125 mil. Octubre, 60 mil. Ya son, este, 185 mil. ¿Cuánto es lo que excede? Excede 47 mil. Entonces, de esos 60 mil que se le está atribuyendo, hay que retenerle el 1.5% de 47 mil, que son 705. Le retenemos eso y solamente le entregamos 59 mil 295. Estos 705 mil los pagamos en el mes de noviembre, que vence la obligación del mes de octubre. ¿De acuerdo? Igual, acá es otro ejemplo, ¿no? Pero debemos implementar en las cooperativas los mecanismos para que nosotros tengamos control de todos los ingresos que se está atribuyendo a los socios y hacer la retención cuando corresponda. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? El IGB también, como lo estuvimos hablando, están exonerados los actos cooperativos, los ingresos, ¿no? Y va a estar grabado lo que es las operaciones que no califiquen como actos cooperativos. Va a estar grabado con IGB. Y lo que califique como acto cooperativo, eso va a estar exonerado, inafecto, perdón, no es exonerado, sino inafecto. Y aparte, tenemos derechos que te da esta norma, pues te establece, por ejemplo, se va a seguir aplicando el crédito fiscal o el saldo a favor por concepto del IGB. Pero para esto, ¿cómo se llama? Debemos tener siempre presente todas las formalidades que nos exige para que se pueda considerar un crédito fiscal como ese que el IGB se ha anotado oportunamente en el registro de compras. Si está sujeto a detracción, bancarización, debe estar con todo esto, ¿no? Y que sobre todo, pues, sea de este, ese IGB sea por operaciones que sean deducibles al impuesto a la renta, ¿no? También se sigue manteniendo el derecho a solicitar la devolución del saldo a favor del exportador, así como la restitución simplificada de los derechos arancelarios, como es el DROWAT, ¿no? Este, en el DROWAT, que es el caso para el cacao, el banano, en el caso del café, bueno, a pesar de que la norma lo dice acá, pues, pero a través de otra norma, este, se excluye la partida arancelaria del café. La novedad, esto, esto se ha venido dando en la ley 29972, acá, este, sí, este, también te da el derecho a solicitar la devolución del IGB trasladado, pagado en operaciones de importación y adquisición local de bienes y servicios, ¿no? O sea, aquí, muchas cooperativas que no exportan, que venden, este, productos no grabados con el IGB, entonces, todo ese IGB de las compras se está cargando a lo que es al costo o gasto. Esta norma te da ese derecho, pero debe estar regulado por SUNAT y hasta ahora eso no se ha dado, por lo tanto, no se, no se puede pedir esa devolución. Esperemos que se reglamente, que SUNAT lo establezca, ¿no?, cuáles son los requisitos para poder solicitar esta devolución. Este, bueno, la norma también dice que los responsables por el IGB, cuando corresponda pagar por operaciones realizadas de sus socios, va a ser la cooperativa. Es el que declara y paga el IGB, no es el socio, ¿no?, sino la cooperativa, es el obligado. Hay otros beneficios que también te da esta norma, como son, este, por ejemplo, la prima Faitrade, que es un tema que ha venido desde mucho tiempo atrás. Muchas, muchas, en algunas regiones, SUNAT decía, pues, este, sí, está en afecto, otros, no, está afecto. Y como no estaba por escrito, pues, muchas de las veces se ha estado tributando, ¿no?, este, por esta prima. Ahora, en el artículo 39 de esta ley, pues, está diciendo que los recursos que obtengan las cooperativas agrarias, como prima, bonificación o premio, o cualquier concepto adicional al precio de venta, pues, va a estar, va a estar, no va a estar afecto al impuesto a la renta ni al IGB. Entonces, ya lo tenemos por escrito, pero para que esto se dé, tiene que cumplirse, que esté bien el comprobante. Por ejemplo, cuando se exporta café, cacao, cualquier producto, lo que es la prima de comercio justo, debe estar separado. ¿Cuánto corresponde a la prima de comercio justo? Esto ya lo venimos haciendo porque las certificadoras te lo exigen para hacer seguimiento también de estos fondos, ¿no? Y, pues, y el otro requisito es también, pues, que, que se cumpla con lo que establece este organismo internacional, que, como que es para el gasto, ¿quién lo debe aprobar? Lo debe aprobar la Asamblea General de, de socios o del delegado, según corresponda a cada cooperativa, ¿no? ¿Y cómo vamos a demostrar? Demostramos esto a través de las actas. Las actas, ahí va a estar en que asamblea de socios se acordó tanto, tanto de ingresos de prima y cómo se va a, este, gastar, ¿no? En qué actividades. Entonces, si eso está, si es así, así se ejecuta el gasto, se cumple con todo en, todos estos requisitos, pues, estos fondos de la prima, este, están inafectos al impuesto a la renta y al IGB. Ya tenemos una norma que lo dice, que está escrito, que está inafecto. Solo nos queda a las cooperativas, este, cumplir con lo que dice la norma. A partir de octubre, por ejemplo, ya, este, FLO está, ha establecido ya de que, este, toda la información de la prima se debe subir a la plataforma, ¿no? Hay que cumplir también con eso. Todo lo que establezca estos organismos. También tenemos lo que es el impuesto a los activos netos, ¿no? El ITAM, sabemos que hasta un importe de un millón, por ejemplo, no se paga, la tasa es cero. Pero si tenemos activos mayores a un millón ya por el exceso, pues, vamos a pagar el 0.4%. Hoy estamos justo en el mes de abril, que se queven las obligaciones de marzo, donde tenemos que declarar el ITAM. Entonces, tenemos que tener ya en cuenta esta, esta norma, ¿no? Aquí ya se va a aplicar proporcionalmente a los ingresos grabados. Si no tienen ingresos grabados, no habrá que pagar este, este impuesto. Pero si hay ingresos grabados, se sacará la proporción y se paga lo que corresponde, deduciendo todo lo que la ley permite, ¿no? Ahora, pues, si aplicamos la ley 28.424 y, como les digo, se calcularía de acuerdo a los porcentajes que se pueda establecer en función a las actividades grabadas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Los ingresos no grabados de una cooperativa fueron 21 millones e ingresos grabados tuvo un millón, o sea, total ingresos en el año 21, este, es de 22 millones. ¿Cómo, este, cómo determinar, este, la base imponible aquí del ITAM? Entonces, vemos, sacamos, aquí los ingresos es un millón, ese millón divido entre los 21 millón multiplicado por 100, tengo un porcentaje de 4.5%. Mis activos netos fueron 3 millones, deducciones de 200 mil, o sea, queda 2 millones 800. A eso le aplico el porcentaje ya determinado de 4.55, mi base sale 127 mil 400. Entonces, como hasta un millón se aplica la tasa cero, el ITAM en este caso sería cero a pagar. No tendríamos por qué estar pagando. Pero si no se aplica esta norma, pues sí, sí pagaríamos, ¿no? Porque tendríamos, ya no, ya no determinaríamos ese porcentaje de 4.55. Tenemos también la exoneración del impuesto a la renta y también del IGB, ¿no? De los intereses y comisiones, ¿no? Que se paga a organismos internacionales, este, cuando, cuando las cooperativas que están acá, que se considera como sujeto domiciliado reciben financiamiento, ¿no? La mayoría de cooperativas acá en Perú obtienen financiamientos de organismos internacionales que no son dentro, que no son parte del sistema financiero, son no domiciliados y, por lo tanto, ese interés, esas comisiones están sujetos al impuesto a la renta e IGB. Pero por esta ley va a estar exonerado por tres años. Y también, aparte de esos intereses, también lo que se pague, todos los importes que se paguen por las certificaciones, ¿no? Como es comercio justo, puede ser certificación orgánica, pero que sean, este, de no domiciliados tampoco. Durante tres años va a estar exonerado el impuesto a la renta. Y, de igual forma, los mismos conceptos van a estar exonerados del IGB durante tres años. Eso beneficia, no, este, a las organizaciones, porque en el tema, por ejemplo, de certificaciones, todo lo que es servicios de no domiciliados, el IGB lo asume quien utiliza el servicio. En este caso, el servicio lo utiliza las cooperativas, es el que tiene que pagar ese IGB, ¿no? Si bien es cierto que lo puede recuperar después con el saldo a favor, pero en ese momento también afecta la liquidez de la cooperativa. De igual manera, este, con los intereses, ¿no?, de los créditos que obtengan, pues, también las cooperativas. El impuesto del cabala también es otro beneficio, ¿no?, que está exonerado, ¿no?, este, para las cooperativas agrarias cuando adquieran inmuebles en cumplimiento de su objeto social. El impuesto del cabala se paga a las municipalidades, eso también afecta la liquidez, el costo de, del activo también, ¿no? ¿Qué documentos se utilizan en esta ley? Sí. La ley de las cooperativas que se acojan a este régimen tributario, la norma en su artículo 45 dice que utilizarán el documento del acto cooperativo. Ojo que dice documento, no habla de comprobantes de pago, ¿no?, el documento. No, lamentablemente, pues, hasta ahora esta norma no se ha reglamentado, es un acto no establecido, la información mínima, los plazos en que se deben de emitir, no tenemos nada todavía establecido. Entonces, a pesar que está en la ley, aún no lo estamos utilizando, ¿no?, el DAC y el DEC, ¿no?, que, por ejemplo, el DAC, que es el documento del acto cooperativo, que es, este, un formato físico y es el que nos va a permitir sustentar la atribución de los ingresos. Y también, en realidad, se puede atribuir con esto costos y gastos, ¿no?, pero, como vuelvo a arrepentir hasta ahora, no ha establecido su nada, los plazos y condiciones. Tenemos que seguir esperando, pero, este, las cooperativas son entes en marcha, no paralizan, este, estamos funcionando, tenemos que hacer algo, ¿no?, el DEC, miren, es el documento de entrega cooperativo, que también es en formato físico, y esto es lo que va a sustentar la entrega de bienes y servicios que los socios a la cooperativa, o cuando la cooperativa también entregue a los socios, ¿no?, si entrega bonos, si entrega herramientas, entonces, es el documento donde va detallado, pues, de los bienes, pero con el cual se atribuye el ingreso por el bien que deje la cooperativa o el costo por el bien que está entregando, este, la cooperativa a su socio va a ser el DEC. Como hasta ahora no está reglamentado, lo que se puede hacer es acogerse a este artículo del artículo 6 de la ley 31.335, donde dice que las cooperativas supletoriamente se rigen por lo establecido en la ley de cooperativas y por la ley del acto cooperativo, que es la ley 29.6883 del 2011. Si nosotros revisamos esta ley 29.683, en su cuarta disposición complementaria, nos indica lo siguiente, con validación de los documentos de soporte, o sea, los documentos que sustentan los actos cooperativos, ¿no? En tanto, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, no apruebe los documentos internos que deban utilizar las cooperativas en sus operaciones con sus socios y los socios con su cooperativa quedan con validados los documentos de soporte que hayan utilizado o estén utilizando las cooperativas. Entonces, cualquiera sea su naturaleza, defecto o irregularidad que éstas tuvieran. Entonces, podemos acogernos a esta norma, pero esperemos que se reglamente y SUNAT se propuncie al respecto de estos documentos para también nosotros poder operar como debe ser, ¿no? Pero momentáneamente podemos hacer esto, utilizar los documentos internos, poner ahí, no sé, ley 31.335, indicar qué estamos atribuyendo, por qué bienes que están dejando los socios, ¿no? Lo que es el DEC que hace las veces, pues, de la guía de recepción, tique de pesada, planilla de acopio, de acopio, como lo llaman diferentes cooperativas, o sea, podemos seguir utilizándolo, es ponerle el sillón que sea 31.335 y el documento interno que lo puedan establecer para atribuir los ingresos. Entonces, mientras no se reglamente, se puede hacer eso. También ha habido una modificación en lo que es la ley de detracciones. Anteriormente, antes de la ley, pues, se aplicaba detracciones para los bienes de exportación, como es el caso de la panela, ¿no? Entonces, con esta ley ya, esa detracción ya no va a ser aplicable. Pero este es solamente para los bienes que se trasladan con fines de exportación. Solamente para eso. Bueno, también hay obligaciones que la ley establece, ¿no? Como es lo primero, es inscribirse en el Registro Nacional de Cooperativas Agrarias, ¿no? Solicitar, dice la autorización del documento del acto cooperativo, pero como todavía no le establece la SUNAT, no lo podemos solicitar. Llevar los libros que las normas tributarias señalen. También la norma te habla ahí, por ejemplo, de un registro de retención de impuestos, pero que tampoco lo ha establecido a un SUNAT. Aún no estamos obligados, pero hay que estar pendientes, ¿no? Y presentar las declaraciones juradas del IGB e impuesto a la renta cuando corresponda, ¿no? Respetando el cronograma de vencimientos de las obligaciones tributarias para el año 2022. Y para dar cumplimiento, pues, a lo que es poder sustentar bien el acto cooperativo, también la cooperativa, de acuerdo a las necesidades y características de cada cooperativa, deben adecuar su plan contable, ¿no? Para poder contabilizar todo lo que es las operaciones que califiquen como actos cooperativos. Y en cuentas separadas, pues, las operaciones que no califiquen como actos cooperativos. Eso a la cooperativa le va a servir también para hacer un análisis y para poder determinar sus obligaciones tributarias, los tributos que le correspondan. Y también, si al caso, si tenemos una revisión de SUNAT, vamos a poder sustentar bien que estamos aplicando correctamente la norma. Y cuando la cooperativa venda los bienes y servicios del asociado, pues, es la cooperativa la que tiene que emitir el comprobante de pago. No es el socio, sino, así como antes se ha estado haciendo, ¿no?, emitir la factura de la venta, pues, ya sea el café, cacao, quinoa, lo que comercialice la cooperativa. También se habla, pues, de llevar un registro auxiliar donde se anote en el periodo el documento del acto cooperativo. Tampoco está reglamentado por SUNAT. Debemos estar atentos, pero internamente debemos adecuar para llevar este control de lo que estamos atribuyendo los ingresos a los asos asociados. Hay también obligaciones, por ejemplo, de los socios que deben dar información a la SUNAT cuando lo requiera. Y también la excepción de no llevar libros y registros siempre que no estén afectos al IGB y a la renta. Es el caso, pues, cuando obtienen ingresos hasta 30 UITs y hasta 50, hasta 140 UITs porque ahí es quien no adquiere la obligación de retener y declarar es la cooperativa. Ahí no tienen por qué inscribirse a la SUNAT, no tienen por qué legalizar libros, no tienen por qué hacer ninguna declaración. Ya después que pasen de las 140 UITs, sí, pues, ya tienen que determinar a qué régimen acogerse, qué libros llevar y hacer sus declaraciones oportunamente. Y finalmente, pues, la norma establece que va a haber un acompañamiento, acompañamiento por parte de la SUNAT en el primer ejercicio de acogimiento a esta ley, ¿no? Este, ¿qué significa esto? Que, bueno, pues, no nos va a multar por las diferentes infracciones, ¿no? Que pueda cometer la cooperativa que están estipulados en el artículo 175, el numeral 1, el numeral 2, el numeral 5 y el numeral 10. Entonces, eso y también del artículo 177, el numeral 1, el numeral 13 y el artículo 76, que es el numeral 1. Eso sería lo que correspondería el acompañamiento tributario. Lo que tenemos que hacer es estar pendientes de esta reglamentación y internamente, pues, adecuar nuestro documento interno que nos permita llevar un control de los ingresos que estamos atribuyendo o también de costos y gastos que se puedan atribuir al socio. Y estar en constante coordinación, ¿no? Para ver la mejor adecuación de, la mejor aplicación de esta norma, que en realidad, yo sé que es todo un proceso. No es fácil de la noche a la mañana. Vamos a tener, vamos a ir mejorando todo este proceso. Y esperemos que, que al final, todas las cooperativas agrarias, pues, lleguemos a hablar un mismo lenguaje. Porque vamos a estar hablando de un mismo comprobante, de un mismo documento, perdón, que nos permite demostrar cómo atribuimos los ingresos, de un documento que nos permite demostrar cómo nos entregan los socios sus bienes y cómo entrega también la cooperativa sus bienes. Aparte de eso, por ejemplo, este, teniendo todo contabilizado de manera separada los ingresos y gastos también que, por, este, operaciones que sean calificados, pues, como actos cooperativos. Eso es lo que quería compartirles. Quedó, es disponible para algunas preguntas, consultas que crean necesarios. Yolanda, muchísimas gracias. Realmente súper interesante la información compartida el día de hoy, súper actualizada y, además, didácticamente expresada. Muchísimas gracias. Esto, sin duda alguna, va a servir mucho a todos nuestros participantes del día de hoy, de todas las regiones. Principalmente las de Cusco y Junín que están con nosotros el día de hoy. Te pido, por favor, nos puedas acompañar unos minutitos más para poder, al final, compartir todas las preguntas y hacer algunos comentarios finales. Voy a presentar ahora a Lisset Anaya Segovia, que es parte del staff de Sierra y Sierra Exportadora desde la sede Cusco, que también estará con nosotros aportando a este tema. Luego, Yolanda y Lisset podrán contestar las preguntas que tendremos de nuestros participantes. Les agradecemos mucho, una vez más, por estar con nosotros desde Sierra y Sierra Exportadora, sede Cusco. Lisset Anaya Segovia, como les dije, es parte del staff de Sierra y Sierra Exportadora en la sede Cusco. Bienvenida, Lisset, ¿cómo estás? Buenos días aún. Hola, Pablo. Gracias. Bueno, me quiero agradecer a la expositora, a la cantadora Yolanda Cuello, por la excelente... Lisset, hazme... Lisset, perdóname. Lisset, tenemos, parece que dos equipos prendidos cerca, si estamos haciendo eco. Bien, ahora sí se me oye mejor. Ahora sí, una vez más, Lisset, bienvenida. Muchísimas gracias, Yolanda, si me ayudas a dejar la pantalla libre para que Lisset pueda tener a cargo la presentación. Gracias. Adelante. Ok. Bueno, empiezo agradeciendo la exposición, bueno, excelente exposición de la contadora Yolanda Cuello. Y asimismo, saludando a todos los participantes, y mencionando también que nos encontramos felices de poder participar, todo en favor de las organizaciones, para poder brindar, ¿no?, herramientas útiles para el buen desarrollo empresarial, laboral, laboral, tributario, y hasta administrativo. Voy a... Prosiguiendo con la exposición de la contadora. Solo quiero dar algunos aportes, voy a compartir mi pantalla. Bien, bueno, aportando con la exposición de la expositora Yolanda Cuello, quería mencionar lo siguiente. En el sector agropecuario, nosotros tenemos la actividad agrícola, pecuaria, forestal. Asimismo, contamos con... Hola, ¿no? ¿Sí se escuchan? Sí, perfecto, adelanto. Asimismo se desarrolla la agroindustria, los insumos importados, insumos nacionales, la cadena de distribución, exportación, supermercados, mercados locales. Y... Bueno, para... Como sabemos, nosotros, para el correcto proceso de la actividad del agro, es importante distinguir, como ya lo había indicado la contadora Yolanda, es importante distinguir la gestión tributaria en la actividad agro y la gestión contable en la actividad agropecuaria. La gestión tributaria en la actividad agropecuaria consiste en el correcto pago de impuestos en el conocimiento de beneficios tributarios y laborales según las condiciones geográficas, actividades y forma de personería jurídica. Gestión contable en la actividad agropecuaria es el registro de las actividades económicas de la empresa, asociación u organización, la clasificación de información para poder ser empleada por las personas que se encargan de tomar las decisiones dentro de la organización. Bien, nosotros sabemos que si nosotros queremos ser empresarios exitosos, debemos conocer lo básico, ¿no? Para todos los que vivimos en el Perú en el tema tributario, la norma que nos regula es el código tributario. Esta norma nos indica las infracciones que podemos cometer en distintos momentos. Bien, toda organización obviamente se inscribe, elabora su libro de actas, se inscribe ante SUNAR, registra la partida registral, hasta ahí vamos bien, pero se olvida de inscribirse o acreditar la inscripción en SUNAR, la inscripción del RU, ¿no? Esto está mencionado en el código tributario 173. Esta sería una manera para empezar ya de cometer una infracción. Lo siguiente sería conocer los documentos para dar sustento a las ventas y a las compras. Nosotros ya nos hemos inscrito ante SUNAR, perdón, ante SUNAR, tenemos inscrito el RU, pero desconocemos en qué consiste la emisión de los comprobantes o desconocemos qué comprobantes debemos exigir. Esta sería otra infracción que podríamos cometer, ¿no? En un momento dado. Esto está mencionado también en el código tributario 174. El siguiente momento en el que podríamos cometer una infracción sería al momento de registrar las operaciones, ¿no? Llevar los libros o registros contables. Qué sé yo, compras, ventas, cajas y otros. El siguiente momento en el que podríamos también cometer una infracción sería cuando informamos ante SUNAR a destiempo, presentamos nuestras declaraciones o comunicaciones a destiempo. Entonces, este sería otro momento en el que nosotros cometemos una infracción. Esto también está mencionado en el código tributario 176. Asimismo, otro momento en el que podríamos cometer una infracción sería en el momento de conservar documentos para revisiones de SUNAR y brindar lo que el auditor requiera. Nosotros tenemos que presentar los documentos ante SUNAR en el momento en el que SUNAR nos pida. Por eso dice, no, comparecer ante la misma. Entonces, tenemos que llevar los documentos en orden para poder presentar toda la documentación que SUNAR solicite y en el momento que ellos lo soliciten. Otro momento en el que podríamos cometer una infracción es en el desconocimiento sobre los procedimientos de recaudación de impuestos del Estado, ¿no? De tracciones, retenciones, percepción. Sabemos que estos son procedimientos de recaudación del Estado, de recaudación de impuestos, ¿no? Esto está también citado en la norma legal 178 del Código Tributario. Entonces, si nosotros como asociación empresarios tenemos en cuenta los momentos en los que podemos cometer infracciones y conocemos todos estos pasos, tenemos una tabla de infracciones y sanciones según el tipo de contribuyente, ¿no? En la tabla 1 tenemos el aplicable a personas y entidades generadores de rentas de tercera categoría y que tributan bajo las reglas del régimen general del impuesto a la renta. En la tabla 2 tenemos las que son aplicables a personas naturales que perciban rentas de primera, segunda, cuarta, quinta categoría. Y en la tabla 3 tenemos las aplicables a personas y entidades que se encuentran en el nuevo régimen único simplificado. Conocemos también las categorías de contribuyentes, ¿no? La primera categoría de alquileres, segunda categoría de utilidades, ganancias de socios, tercera categoría de empresas, cuarta honorarios y quinta planillas. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Si por decir nosotros cometemos una infracción de acuerdo al artículo 174 en su número 2, dice emitir y otorgar documentos que no reúnen requisitos y características para ser considerados como comprobantes de pago o como documentos complementarios a estos distintos a la guía de remisión. Tenemos la 174 y decía, tenemos que conocer los documentos para dar sustento a nuestras ventas y a nuestras compras. ¿Qué pasa si cometemos una infracción de acuerdo al numeral 2? Si estamos en el régimen general del impuesto a la renta, tenemos que pagar el 50% de la UIT o cierre. Si nos encontramos en el régimen especial del impuesto a la renta, pagamos el 25% de la UIT o cierre. Entonces, es cierto que la SUNAT nos da ciertas, nos colabora de manera que a veces nos mencionan que podemos fraccionar nuestros impuestos y nos dan formas de poder pagar, ¿no? Para que no se nos haga tan difícil. Pero nosotros como empresarios exitosos no emprendemos para pagar impuestos, ¿no? Nosotros no estamos emprendiendo para pagar impuestos, nosotros emprendemos para generar utilidades. Entonces, si conocemos todos estos pasos y tenemos en cuenta las infracciones, no vamos a caer en tener que pagar impuestos más adelante, ¿no? Por el desconocimiento. La contadora Yolanda, pues yo había mencionado también acerca de cómo nos podemos acoger al régimen laboral agrario de incentivos para el sector agrario y riego agroexportador y agroindustrial. Y bien, les voy a dar ciertos alcances, porque ya creo que ya ha sido también bastante clara, para cómo podemos acogernos ante esta ley. Sabemos que como contribuyentes nosotros pagamos una renta con pagos a cuenta mensual y anual, ¿no? De acuerdo a nuestras ventas, a nuestras utilidades generales mensuales o por ventas anuales. Entonces, tenemos categorías. Tenemos el régimen general, el régimen IP tributario, el régimen especial del impuesto a la renta, el nuevo RUS, que está dividido en dos, ¿no? De acuerdo a nuestras ganancias. Si nuestras ganancias actúan entre 5.000 y 8.000, aportamos la cuota mensual de 50.000 y si nuestras ganancias equivalen a 5.000 o menos, pagamos una cuota mensual de 20.000. Ahora, tenemos que tener en cuenta, si nosotros queremos acogernos a esta ley, 31.110, Ley del Régimen Laboral Agrario de Incentivos para el Sector Agrario y Riego, Agroexportador y Agroindustrial, que fue creada el 31 de marzo del año pasado, que me corrija la contadora si es que me estoy equivocando con las fechas. Si queremos acogernos a esta ley, tenemos que estar sí o sí en el régimen general. Entonces, si estamos en el régimen general, pagamos el 1.50% mensual o el 29.50%. Pero, si nos acogemos a la ley, solo pagamos el 0.8% mensual y el 15% anual. ¿Cómo nos acogemos a esta...? Ah, no, perdón, antes de indicar esto. También, si no nos acogemos al régimen general, podemos acogernos al régimen MIPA y tributario. Pagamos el 1.50% mensual y el 10% si nuestras utilidades superan las 15 UITs. Sin embargo, ¿qué pasa cuando nosotros estamos en el régimen MIPA y tributario, pero pagamos o presentamos nuestras declaraciones a destiempo? La SUNAT automáticamente nos deriva al régimen general. Entonces, tenemos que ya hacernos la idea de que si estamos en el régimen general, podemos acogernos al régimen agrario. Para acogernos a este régimen, se realiza lo siguiente. Por decir, si nosotros tenemos una asociación de productores de leche o de palta, ya nos hemos inscrito en Tresunar, hemos registrado nuestro RUC, en abril, por decir, tenemos hasta el mes siguiente, hasta el 30, para presentar el formulario 488, denominado Declaración de Acogimiento a la Ley de Promoción del Sector Agrario de la Ley, y poder acogernos a la Ley del Régimen Laboral Agrario y de Incentivos para el Sector Agrario y Riego Agroexportador y Agroindustrial. Básicamente ello, e indicar a todas las personas y participantes, y sobre todo a las asociaciones que seguro están participando en este curso de ayer, tener un poquito más en cuenta estos criterios que anteriormente he mencionado, y también de repente poder acudir a la página de la SUNAT, que también da buenos... Ellos nos otorgan hasta vídeos, videoconferencias, tienen cursos, y en el mismo portal de la SUNAT nos ofrecen pasos y seguimientos para hacer un... para poder ser un mejor... ¿Cómo puedo explicarlo? Nos mencionan seguimientos, tips, para poder tributar de mejor manera, ¿no? Y no caer en los... en el pago de impuestos por declaraciones a destiempos, o por no pagar simplemente impuestos. Nada más, Pablo, te agradezco por la presentación y también a la contadora, Alice. Una vez quiero más agradecerle a la contadora Yolanda Cuello Campoverde, que es consultor contable y tributario de NSBA Clusa, y a Liseta Naya Segovia, parte del staff profesional de Sierra y Selva Exportadora. Ella nos acompañó desde el Cusco. Quiero reiterar también nuestros saludos a Core Pymes de Junín, que el día de hoy está también participando con nosotros. No se olviden, tenemos en el cuadro de chat una encuesta, la cual les pedimos, por favor, puedan contestar para poder valorar su opinión. En breve les daremos información para que visiten nuestro repositorio donde podrán ver el material de todas las ponencias que venimos llevando a cabo. Los invitamos a participar y visitarnos en nuestro perfil de Facebook Sierra y Selva Exportadora, donde tendremos o donde tendrán la información de las actividades día a día y también la programación de los próximos eventos a los cuales ustedes ya están cordialmente invitados. Desde Sierra y Selva Exportadora, esta vez desde la sede Cusco, les agradecemos por haber participado con nosotros. Será hasta una próxima oportunidad. Este evento ha concluido. Muchas gracias.